Hola, ¿qué tal? Soy Iris Castillo y esto es Darío Noticias. Iniciamos con lo más destacado a esta hora. Dos sacerdotes más se ven obligados al exilio para evitar la cárcel en Nicaragua. Los padres Luis Macis Velázquez y Vallardo Antonio Rugama de la diócesis de Blufill dejaron sus parroquias para evitar ser encarcelados, informaron sus respectivas feligresías. Los religiosos abandonaron sus territorios por razones de seguridad debido a la escalada represiva del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en contra de la Iglesia Católica, un odio desatado desde que el Papa Francisco calificó Ortega de maniático y desequilibrado. Denuncian el robo de instalaciones del colectivo de mujeres 8 de marzo en Esquipulas. Este 10 de junio, en horas de la mañana, la policía sandinista tomó por la fuerza las instalaciones del colectivo de mujeres 8 de marzo en Esquipulas, Matagalpa. Es un atropello hacia los derechos de las mujeres y adolescencia en la zona rural de Esquipulas. Manifestaron las mujeres afectadas en rechazo al robo de su organización. Ese organismo tenía 26 años de trabajar en pro de las mujeres rurales, tiempo en el que logró atender a más de 10.000 mujeres y a casi 1.000 niñas. En tanto, ya suman más de 3.400 a las organizaciones de este tipo, disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril 2018. El régimen utiliza ambulancias robadas a la Cruz Roja en marcha oficialista. Ambulancias robadas por el régimen de Ortega a la Cruz Roja nicaragüense tras cancelar la personería jurídica fueron usadas para las marchas sandinistas, con empleados públicos que son obligados a participar previo al 19 de julio. Según el diario La Prensa, en Río Blanco se observó a fanáticos orteguistas a pie y en caravana de carros y motocicletas recorrieron las calles de la localidad. Entre los vehículos se observó una ambulancia que perteneció a Cruz Roja, adornada con banderas del Frente Sandinista. La ambulancia en su momento fue donada por el gobierno de Japón. El régimen traslada al líder estudiantil Jason Salazar Rugama a la cárcel La Modelo. El 8 de junio pasado le realizaron una audiencia inicial a Salazar Rugama sin derecho a contar con un abogado defensor privado, pero ahora el gobierno de Ortega ha desatado todo su odio en contra del líder estudiantil de 26 años al trasladarlo en secreto el 9 de junio desde su casa en Managua hacia La Modelo. Jason se encuentra preso e incomunicado desde el 4 de abril, que lo secuestró la policía al servicio de Daniel Ortega. Tampoco se conocen los cargos que le imputó la fiscalía. Todo esto ocurrió previo al contexto del quinto aniversario de las protestas cívicas que estallaron en abril del 2018 contra el régimen. Y llegó el momento de ponernos al tanto sobre todo lo que acontece en el mundo deportivo con Miguel Mendoza. Hola, ¿qué tal a todos? Soy Miguel Mendoza y estas son las informaciones deportivas en Darío Noticias. Voy a arrancar con Erasmo Ramírez y la mala noticia que los nacionales de Washington lo han dejado fuera y ya hoy no tenemos un solo pelotero nicaragüense en las grandes ligas. Discreto trabajo de Erasmo en este 2023. Solo dos triunfos, tres derrotas y una alta efectividad de 6.33. Alejado totalmente del pitcher destacado del año pasado, cuando los nacionales lo nombraron el mejor pitcher de relevo de este conjunto. Y ahora queda fuera. Hace tres días lo colocaron en asignación y el día de hoy los nacionales no esperaron los siete días para ver si otro equipo lo tomaba. Queda fuera. Él tiene un salario de un millón de dólares. Si no lo toma otra organización, por supuesto estará recibiendo su salario completo. Si se va para otra organización, entonces esta organización le pagará el salario mínimo y el restante será para los nacionales. Lamentablemente, con la salida de Erasmo nos quedamos sin un pelotero en la gran carpa porque el otro pitcher, Jonathan Noiziga, aún se está recuperando de una operación en el codo del brazo de lanzar. Y los Yankees han anunciado que probablemente a mediados del mes de agosto estaría regresando con el equipo grande, pero la próxima semana Jonathan estará soltando el brazo en el campamento que tienen los Yankees aquí en la Florida, precisamente en Tampa. Uno que se destacó, el joven ribense Carlos Rodríguez, hijo de cubano y mamá nicaragüense. Está en la categoría AA con la organización de los cerveceros de Milwaukee y logró un estupendo trabajo de cinco innings, de sólo cuatro imparables. Le anotaron una carrera y concedió cuatro bases por bola, pero lo impresionante es que Rodríguez logró recetar nueve ponchetes, una cifra estimable para cualquier nivel del béisbol. Ahora tiene la victoria, dos derrotas, una efectividad destacada de 3.54. Este muchacho que lleva 11 aperturas este año en su organización y está llamando la atención. Mañana la final de la Champions en Estambul, que finalmente esta ciudad estará organizando la final más esperada del fútbol europeo. El Manchester City con Pep Guardiola después de una enorme inversión en estos últimos años, superando los 1.200 millones de dólares en contrataciones de jugadores, va a enfrentarse al conjunto del Inter de Milán. El City es el gran favorito y Pep Guardiola podría regresar a la cima del fútbol europeo como director técnico. Lionel Messi dio la gran noticia esta semana porque decidió firmar con el Inter de Miami, olvidándose de su regreso al Barcelona porque no tenía los recursos para tomar otra vez o para contratar al astro argentino y olvidándose de una super negociación en Arabia Saudita, en donde le estaban ofreciendo 400 millones de dólares por año. Imagínense, con esa cantidad, Messi se decidió a Miami en un equipo pequeño que tiene un estadio de 18.000 aficionados que queda aquí en Fort Lauderdale, viene a un retiro tranquilo a jugar al suave porque recursos ya no necesita, pero por supuesto no se viene de gratis. Messi estará recibiendo un gran salario, también se llevará porcentajes de televisión que es la firma Apple, la encargada de sacar a través del streaming los partidos de la Major League Soccer, o sea que ahora cada suscriptor le dejará un porcentaje a Lionel Messi. También estará cobrando porcentajes en ganancias de la marca Adidas, que es una de las marcas oficiales que tiene el fútbol aquí en Estados Unidos, pero más que nada para darle gusto a su familia, su esposa y sus hijos no estuvieron cómodos nunca en Francia cuando estuvo con el Paris Saint Germain. Querían regresar a España y se deciden por Miami, por el clima, por el idioma y por la tranquilidad que tendrá Messi. Ciertamente él ya no tiene que demostrar en ninguna parte del mundo su categoría, porque es el jugador más laureado de todos. Lo único que le faltaba era la Copa del Mundo que recientemente la capturó con Argentina. Así que Messi vendrá al Inter y la Major League Soccer estará ganando en proyección con los aficionados latinoamericanos y una proyección internacional que jamás se imaginaron, por lo menos antes de la firma de Lionel Messi. En la NBA el equipo de Denver está en ventaja sobre el conjunto del Heat de Miami en la final de la Gran Liga de Baloncesto. Dos victorias y una derrota. Espectacular Nikola Jokic que marcó un triple doble. Más de 30 puntos, más de 20 rebotes y más de 10 asistencias. Esa fue la superactuación de Jokic, que es el gran jugador que tiene Denver para superar al conjunto del Heat de Miami. Están en ventaja en la serie 2-1. La verdad que fue un partido espectacular el del jugador europeo en este número 3 que se celebró de la final de la NBA. Mala noticia para la selección de baseball que se alista para ir al torneo de baseball de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en El Salvador. Y es que al menos tres de los grandes peloteros no podrán ir. No irá Chesler Cooper porque tiene un gran contrato en la pelota profesional de Venezuela en donde ya lleva siete honrones. Tampoco estará Carlos Teller que aunque fue dejado fuera en Venezuela, se ha conseguido otra organización. Y a Juan Carlos Ramírez parece que no le darán permiso desde México para incorporarse al seleccionado nacional. Por lo tanto, se las tendrán que arreglar con los peloteros que han quedado disponibles para ir con el equipo a El Salvador. La última noticia tiene que ver con el béisbol de grandes ligas. Luis Arraez es espectacular con el equipo de los Marlins de la Florida. Tiene promedio de 403 puntos. A estas alturas, enorme porcentaje. Tienen 87 hits en 216 turnos. Desde 1941 no teníamos un baleador de 400 puntos en la temporada completa. Falta varios meses, pero a estas alturas estar con ese promedio es algo muy importante y muy brillante en las grandes ligas. Así culmino estas informaciones, este segmento en Darío Noticias. Muchísimas gracias, Miguel. Y de esta forma nosotros continuamos con más aquí en Darío Noticias. El estadounidense que murió en accidente de tránsito en Nicaragua tendría apenas 12 horas de haber llegado al país. Aparentemente habría llegado para visitar a su pareja. Roderick McDonald, de 52 años, fallecido en un accidente de tránsito en Managua, había ingresado al país alrededor de las 12 del mediodía del domingo 11 de junio. Fue recibido en el aeropuerto por su pareja, el director de la comparsa Hecatombe, Domingo González Sandoval, de 42 años, quien también falleció en el choque. Ambos estuvieron compartiendo en un bar de la capital y realizando transmisiones en vivo a través de sus redes sociales momentos antes de la tragedia. Según un reporte de la policía, el conductor de la camioneta fue identificado como Adner Lenín Escobar Pérez. El hombre se dio a la fuga, pero horas más tarde fue capturado. Y para más contenido informativo, visita nuestras plataformas en streaming web y redes sociales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, arroba Radio Darío. Estamos en Instagram como RadioDarío-Ni. Síguenos en Twitter como arroba RadioDaríoNi. Dale me gusta a nuestra página en Facebook Radio Darío o síguenos en nuestro sitio web RadioDarío893.com. Estuvo con ustedes Iris Castillo y nos vemos en una nueva edición. Gracias. 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 Gracias.